En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía Los mares se han torcido como poco dolor hacia tus costas La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles Las flores te maldicen muriendo, se los harás En estos días no sale el sol sino tu rostro Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos Aires dulceas terribles, hay de lo indescriptible En estos días no hay absolución posible para el hombre Para el feroz la fiera que rompe y canta ciega Ese animal remoto que devora y devora Primaveras En estos días no sale el sol sino tu rostro Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos Hay de estos días no hay de lo indescriptible Hay de lo indescriptible, hay de lo indescriptible Hay del hombre que llene, hay de cuántos se marchen Hay de cuántos se queden Hay de todas las cosas que echan este segundo Hay de estos días terribles Asesinos del mundo Gracias por ver el video